Un excelente viernes 22 de septiembre para toda nuestra comunidad seguidora de Seagout. El día de ayer era jornada del fútbol americano. Adentro los dos pronósticos en función de nuestro muro de expertos y herramientas automáticas estadísticas de nuestra comunidad VIP de Seagout. El día de ayer nos vamos con dos pronósticos para la jornada de la Fórmula 1, el Gran Premio de Japón. Y nos vamos con un pronóstico en fútbol. ¡Bienvenidos! Y nos vamos con el análisis de la Liga de México. Primera División en Mazatlán visita al Atlético San Luis y ya nuestro algoritmo nos tiene información estadística para este encuentro. Atlético San Luis llega de los últimos seis encuentros, cinco ganados y uno perdido. Entre un Mazatlán que solo ha ganado un encuentro y ha perdido tres y dos empates en los últimos seis encuentros. Nuestra herramienta estadística tiene una confidencialidad o confianza que ganará el local Atlético San Luis de un 83% de confianza. Como vemos en la imagen, un 65% de la herramienta en el rendimiento del local y el Moneyline a favor de la victoria de San Luis. Nos vamos con San Luis ganará su encuentro. También de acuerdo al rendimiento del Tinos y Lahore en los últimos encuentros, cuota uno sesenta y cinco. Y sí señores, llega la gran carputomorística de la Fórmula 1. Este fin de semana, cubrimiento especial para toda nuestra comunidad VIP como ven en la imagen en el Gran Premio de Japón. Para ustedes, nos vamos con un ponernóstico que encuentran en la casa de apuestas Bedouin en el apartado de Head to Head o Cabeza a Cabeza. Nos vamos para esta sesión de clasificación nocturna a medianoche a trasnochar toda nuestra comunidad hispana. Nos vamos con Fernando Alonso. Llegará por delante Alexander Albón. En este momento, cuota uno cincuenta y siete. Y como siempre, no olviden darle like al video, venirse a nuestra comunidad hispana de C-Code. Acá abajito el enlace en Telegram, donde constantemente enviamos pronósticos como ven en la imagen. Venimos verde tras verde, generando ganancia para toda nuestra comunidad seguidora. Y si desean pertenecer a la comunidad VIP, de la mano en todas las herramientas estadísticas y de toda la comunidad de expertos, este fin de semana jornada de NFL. No olviden preguntar en el enlace arroba Sistema C-Code por su membresía VIP de C-Code. Un cordial saludo.